...y que acá no son solamente 15 guerreros, sino que también son 14.000 personas alentando en este partido. Vendrá esta danza de guerra que se utiliza para despertar el espíritu de lucha de los guerreros, los que ha hecho que los All Black sean inconfundibles a lo largo del mundo. No es siempre el mismo, en este caso es Timitanga, el que practican los neozelandeses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dámela, dámela! ¡Ah, chete que los mazones, que los hagan! ¡Han! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!